Ve aquí ando un gran, todavía de lo del ajo, que me anda molestando aquí. Yo también me pego para que toda la comida me comí. ¿Y quién es tan ahí baja? Mira, un corazón ha ido a hacer allá. Ay, a la boca la perdimos todavía, te enamorada. Te enamorada. La Olga ama a Eber. ¿Y quién será? A saber. No, Eber, es Eber. El de la Laura es Eber, la muerte. ¿Por qué le dirán la muerte? El de mi es Eberito. Porque yo sé que es Eber. Ay, delgadito. ¿Y de dónde delgado es el de Totoposte? Totoposte le llamamos a Totoposte. O sea, yo tamaño, este es más gordo que el bichito este. Ay, pues es que es Samo, venía ahí. Ah, venía aquí. Y de mi me llamaba. Ah, no, 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 no. ¿Y de la boca yo tenía llamadas? ¿Quién? Seco. ¿Quién? Samo. ¿Sí? ¿A quién hizo? A mí me llamaba. Ajá. Es que está habitado. ¿De nosotros no se acorda el Samo? Seibo. Seibo, a mí no me acordaba. ¿Será que porque no tengo Facebook y yo por otro no me habla por Facebook? yo tampoco vi que por mes y de nadie me llama porque será la hora que me llamó a las seis de la mañana a quien y ayer a la una de la tarde y usted tiene ese otro otro que como ya me quedan abiertos no al instagram ese yo tampoco lo tengo el viejo y la vieja y la vieja se quedo hay los pies de la cara ese amor del bueno claro el amor es bonito no es que cuando es correspondido correspondido es bonito pero a veces amar y no ser correspondido por la verdad se siente feo y yo porque esteban te quiere esteban acepto ser tu chambela ay si con ruilu y de que voy a ir ahí le damos ay mami pura colita de ardilla ya se dejó pelear las cosas como ustedes como eran antes porque antes peleábamos que él desconfiaba de vos de él yo vaya me hubiera poniendo aquí antes que tenía mucho celo pero y por qué pero por qué pues claro si el celo el celo de una forma de confianza por lo que había pasado yo no confiaba en que él fuera él no confiaba en vos yo no confiaba en las personas pero él llegó algún tiempo a no confiar en vos ah si pero por lo mismo que yo que yo también me reportaba mal con él entonces cuando me reportaba mal con las personas creo que uno mismo lo hacía así pero lo hacía a los hijos ají ay si ay le muero la madre es que a la gente que hace el amor él le pone a el amor de su nieto claro pero también a veces aunque por mucho se amen siempre el amor duele no todo es felicidad siempre hay problemas pero si uno yo lo que digo de que si él está enojado mejor me alejo y lo dijo que le pase el enojo porque si yo llego él está enojado yo me voy a alterar no podemos hacer las cosas más grandes entonces mejor de eso es que la verdad eso es porque si supongamos que vos llegas enojada y él te sale peor ahí terminan mal terminan de injusto diciéndose cosas feas de las cosas que se arrepienten no saber entender y dialogar mejor si el hombre está que echa chispa pues hay que ver no es que yo cuando uno está rápido le echo de vez porque rapidito él pues se le echa de vez entonces le digo que le pasa después hablando y con una mirada ya sé que está molesta entonces mejor me alejo y lo dejo que le pase con una mirada a veces que le dejen a uno allí se da cuenta y a veces el hombre también se molesta porque si supongamos que él tenga algún problema también no es con uno mismo sino que con una familia y viene que te pasa viejo no es nada ahora ya no te puedo contar todo la vida ya hablo mi cabrón que te pasa no me pasa nada le vuelve a decir a la gran pucha que acá te pasa el hombre sale peor entonces porque uno es muy insistente que quiere saber pero tal vez aquello es algo personal que él tanto ella que no te involucra a ti a veces no se siente así como que ella no me tiene confianza pero no es eso hay cosas de que siempre tiene que haber confianza pero no en todo porque a veces han sido problemas más grandes por eso les digo yo aquel día que aclaré en el vídeo que todos se confundieron yo no hablaba de una amistad si uno no le puede contar a la pareja sino que uno le puede contar a la mamá porque es la persona a la cual uno le tiene que tener la confianza pero ahora dijo a la otra a otra persona por eso yo me equivoqué no me explique bien oiga se te vas a afuera y me vas a dar la vida chimpinilla entonces yo eso trataba de dar entender que podían hablar con la mamá o el papá esos copos porque ellos lo vieron desde que naciste y ellos te conocen mejor que nadie eso muerden ahorita está bueno pero a veces uno dialogando con las personas arregla hola que ojo últimamente pues yo soy un poco enojada pero pues a veces uno yo era bastante enojada y bastante a veces uno pierde a la persona me muere tengo que poner en medio casete pierde a la persona que ama caro a veces por nuestros mismos problemas en los enojos por nuestras actitudes entonces si uno ama a la persona la verdad tiene que cambiar un hombre muy paciencioso puede ser caro pero llega a cansarlo uno si él te puede amar te puede entender en todo pero si lo llegas a cansar mejor pero como dices si no como dices si lo amas déjalo ir si te amas volver algo a siempre si es tuyo o sea si es tuyo no te convenía en vos pero igual si de esa relación tenias que buscar la manera y saber que no le gusta a la persona pues eso si por eso es estar mensado diálogo diálogo la que la boca acaba de decir eso es cierto porque si uno aquella persona lo ama demasiado porque desde el principio tenias que vos decir mira esto no me gusta y esto es lo que si me gusta porque ahi donde ustedes van a saber ah eso no lo va a hacer pero a veces yo creo que eso lo conocimos nosotros con aquel antes si nos enojábamos los dos a veces nos decimos cosas a veces claro esto va en ambos como hombres y mujeres a veces ya se me ha habido lo que ha dicho si no es que a veces nosotros los hombres no tenemos paciencia y a veces las mujeres y que hacemos nosotros nosotros los hombres ajá nosotros los hombres a veces cuando uno falla a uno viene le pregunto a aquella otra persona y que paso tuviste problemas si el juez tal vez nunca te echas la culpa vos no que empezas a culpar al prójimo tal vez el no tuvo la culpa tal vez el es el que no ha tenido nada que ver en los problemas y entonces después da cuenta uno de los errores que tu mente entonces pues la verdad si uno lo ama pues al que como digo dije yo la vez pasada y se dice un dicho pues la verdad si los dos se aman están dispuestos a luchar contra lo que sea pues echenle ganas porque la verdad eso es lo mas bonito que los dos caminen al mismo ay amor mi que los dos caminen al mismo paso pero si vos vas mas adelante y el va mas atrás mucho eso no se puede mucho ya me cansé de pedirle perdón no perdono ay y mi madre como le va con el de ella la boca tan bonita que ve ella callada que preguntarle no es que esa carita ay que se le mira y yo estoy enamorada pero la no está hasta la mera yo por el momento estoy super bien pero si tiene problemas pero lo bueno es que a esa persona que tiene mi mami le gusta hablar o sea platicarla también la que yo tengo vaya le gusta hablar de pedirle que no me gusta al principio no bueno caro yo siento que bueno la persona que yo conozco tiene algo que yo nunca casi lo he visto en otra persona que tiene madurez este él no creas que bueno porque sabe que me visitan mis ex los papás de los niños no creas que por eso él va a ser un berrinche que me va a decir ay si se estuvo sola con él y yo se que eso no cualquier hombre lo aguanta porque la mente les trabaja la mente les trabaja pero ellos saben lo que tienen porque vaya ahí está el papá de Olga llega a la casa llega el papá de Carlito dice que quiere ahora reconciliarse con el niño ya casi un año entonces vino pues hace poco supo él que iba a estar el papá de Carlito y yo le dije y cabal llegó pero la verdad es como que no había llegado entonces pues yo siento que esta persona tiene una madurez que yo nunca había visto porque si algún problema si algún problema pues yo a veces he buscado la manera de alejarlo de que le digo yo démonos un tiempo para después y después veremos si es como dijo Olga si es mío volverá y si no pues lo sabrás está choco ahorita viene él me dice pues no vamos a luchar juntos caminar juntos si los dos nos caemos pues los dos los vamos a levantar digamos que si como digo yo que si yo me quedo atrás y él adelante un tiempo porque no le dio un tiempo en ese tiempo como dijo la cara en ese tiempo él puede conocer otra persona o pues no sé que pueda pasar conmigo entonces pues la verdad yo estoy muy bien lejos y la verdad es un super hombre que bueno está bueno pues yo también tengo un gran novio laurita a ver hoy contanos tú yo si como le va con su novio como me va como se tratan ootas y esto me